¿Qué ha sido exitoso el modelo de comercialización que hasta hoy tenemos? Pero el mundo se mueve de una manera mucho más rápida, el mundo está demandando cosas diferentes y no solamente el mundo, sino que también las generaciones que hoy compran, millennials, centenials, que compran a través del internet, están comprando de una forma diferente. Entonces, para mí, la disrupción que está trayendo Hotelverse en la industria de comercialización de cuartos es muy importante y, como ya lo decía, va a marcar un antes y un después y estoy muy entusiasmado de ser parte de esto. Yo me entero de Hotelverse a través de la relación que tengo con Fermín. Él estaba preparándose en Cornell, en Ithaca, Nueva York. Y yo estaba ahí también entrando a esta compañía y estábamos preparándonos. Había un grupo de hoteleros españoles muy fuerte, había un grupo de hoteleros mexicanos, hicimos una muy buena relación y desde ahí he estado en contacto con Fermín y con las ideas que siempre ha traído en la cabeza. Fermín me presenta a Rafa, a Rafael Bober. Me presentan, estando en Madrid, el proyecto que querían iniciar y a mí me entusiasmó mucho primero ver qué personas tenían esta visión y después el poder ayudar yo a este esfuerzo y contribuir a la mejora de lo que en ese entonces era una idea y hoy es una realidad. El ver su visión, el que me hayan explicado con tanto detenimiento su plan de negocios, el ver su ímpetu, su gana, su voluntad de querer sacar esto adelante, me dio muchísima confianza. Hay gente muy capaz, tanto en los socios como en el equipo del management team y yo creo que el futuro es prometedor, esto apenas empieza y tiene un largo recorrido.